Venezuela acusó a Estados Unidos de ejercer terrorismo psicológico, luego de su inclusión en una lista de países con restricciones para viajes a territorio estadounidense. El decreto restringe el acceso a Estados Unidos a funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno venezolano y a sus familiares. La Casa Blanca argumentó que Caracas no coopera en la verificación de si sus ciudadanos representan una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública. La Cancillería venezolana denunció que la medida busca presionar a las instituciones del Estado con el fin de coaccionar o forzar un cambio en el gobierno. También advirtió que podría tomar acciones de acuerdo al principio de reciprocidad.